Si te gusta el fútbol no puedes perderte este estadio, su nombre es Estadio Diego Armando Maradona ubicado en el barrio Villa General Mitre aunque está en la frontera con la paternal y lo consideran paternal está exactamente entre las calles Juan Agustín García, Boyacá, San Blas y Gavilán es llamado el templo del fútbol o el semillero del fútbol porque de aquí han salido un montón de grandes jugadores de este deporte este estadio pertenece al club Argentinos Juniors, cuenta con capacidad para 22.023 personas su nombre es en honor al conocido futbolista Diego Armando Maradona quien debutó allí en 1976 con tan solo 15 años y jugó allí por 5 años en primera división fue construido por el arquitecto Héctor Raúl Caracciolo quien tuvimos el honor de conocer el día de la visita ya que es socio de este club este estadio fue construido con mucho esfuerzo y dedicación por socios, hinchas y dirigentes del club cuenta con un museo que tiene la particularidad de haber sido construido y ambientado por sus propios hinchas y socios todos los artículos del museo han sido donados también exhiben los 5 trofeos que ha ganado el equipo incluyendo una Copa América indumentaria, fotografía, balones y muchos más en este estadio debutó también Messi con la camiseta de la selección argentina sub 20 cuando solo tenía 17 años los horarios del museo son martes, jueves y sábado él mismo tiene visita guiada martes y jueves 10 y media y 2 y media y los sábados 10 y 15 y 11 y 45 además cuenta con un área dedicada exclusivamente a recordar lo que fue este astro del fútbol Diego Armando Maradona quien incluso visitó este museo en esta área van a encontrar fotografías del jugador, copias de sus contratos, este balón con el que metió un gol recortes de noticias, camisetas, imágenes, en fin un montón de cosas que han donado los mismos socios incluso personas que no son socios pero son amantes del fútbol han hecho donaciones a este lugar además acá puedes encontrar una biblioteca futbolera te vas a encontrar algunos libros de este deporte el lugar está lleno de cuadros de Maradona toda la visita al museo y a las instalaciones es guiada por una persona altamente capacitada su nombre es Jaime he nacido socio y miembro del club toda su vida además de conocer toda la historia te va a contar anécdotas que él mismo vivió en ese estadio o que otros visitantes le han contado conocer el área de prensa y allí también te puedes tomar fotos e incluso el genio de Jaime te va a hacer sentir como si estuvieras en una entrevista de prensa luego conocimos los vestuarios, las duchas, vimos incluso las jugadas del último partido vas a estar exactamente en todos los lugares del estadio y por todos los sitios donde pasan los jugadores además del vestuario que están viendo acá también tienen un área como para tomarse un break o hacer algunos calentamientos cuyas paredes están llenas de imágenes de partidos, de jugadores para mí esta ha sido la mejor visita guiada a un estadio por ser la más completa y además por contar con un personal súper amable que son realmente amantes de este club luego vas a pasar a ver el corazón de este estadio la cancha no les puedo explicar lo que se siente cuando pisas una cancha de fútbol como esta y pensar que acá mismo estuvo entrenando Diego Armando Maradona entre muchos otros grandes jugadores estas tribunas en días de partidos se llenan si eres turista puedes venir a ver un partido por el museo se paga una entrada que te da acceso a ver el partido y luego a visitar el museo y además vas a ver toda la parte de prensa cuando termina el partido capaz si tienes suerte hasta podrías conocer algún jugador acá nos pudimos tomar fotos incluso en los bancos de suplentes una regla que tienen establecida es no pisar el césped si lo pisas te sacan tarjeta roja como me pasó aquí también fuimos a las tribunas para sentirnos como si estuviéramos viendo un partido y de verdad que la vista desde el asiento de Jaime es excelente y te puedes tomar todas las fotos que quieras luego te llevan a conocer el santuario de Diego Armando Maradona este fue abierto después de su muerte para recordarlo y los fanáticos de este jugador van, dejan sus recuerdos, imágenes y agradecimiento por el gran fútbol que nos dio te invito a visitar este maravilloso estadio dame like y suscríbete a mi canal gracias